Esta casa en La Peña, corregimiento de Sabana Larga Atlántico, permaneció inundada y desocupada durante los meses de diciembre y enero, pero hoy que su propietaria Carmen Cera llegó a limpiar las paredes y los pisos para volver a habitarla, se sorprendió al encontrar esta factura de cobro del servicio de energía que según ella no consumió en los últimos dos meses. Mire que yo del 8 de diciembre me fui para Sabana Larga porque se nos llenó la casa de agua. Y entonces ahora me aparece este recibo aquí en la casa de La Luz, 159.780. Ante la situación, damnificados como Jaime Polo comenzaron a recoger todas las facturas que llegaron para hacer el reclamo en la empresa prestadora del servicio. Nosotros vamos a devolver los recibos a la empresa porque es que esto es un absurdo, aquí nosotros no hemos consumido esa facturación que se nos está dando. Delfi Dabarranco también resultó damnificada y ahora pide al gobierno hacer efectivo el subsidio que les prometieron para los servicios públicos. Esperando que el gobierno nos mande el subsidio de la luz, del gas, porque nosotros no podemos pagar ese servicio del agua. Por su parte la empresa Electricaribe se pronunció a través de un comunicado de prensa donde explica que está a la espera de la reglamentación del decreto que expidió el Ministerio de Minas y Energía acerca del apoyo que ofrecerá el gobierno nacional a los damnificados por la temporada invernal.